El conflicto actual, que usted sabe que nos ocupa, por la construcción de un canal que se está haciendo del lado haitiano. ¿Quién tiene la razón para usted? Porque la República Dominicana o Haití. Bueno, han expresado su parecer sobre el asunto, pero para usted, ¿quién tiene la razón? Esa es la planificación más perfecta y perversa que hay en el territorio de la isla. El canal. El canal no es un canal. Lo que procura ese canal no es sacar agua. Lo que procura ese canal es hacer una maniobra de comunicación estratégica para que usted, Silvetre, yo y toda la opinión de la isla, no solamente haitiana y dominicana, todos, estemos hablando del canal. Aquí se está haciendo una reingeniería social entre ambos pueblos y hemos caído en el gancho. Para que un canal funcione, lo primero que es, que tiene que tener tecnología de punta. Los canales no son un cuadrante de cisterna. Un canal de riego no se hace con bloc. De hecho, unos perversos se han beneficiado de la compra de materiales. Un canal se fabrica en concreto armado en tipo B. Y para que el canal funcione se hace una represa de toma. Un canal, un dique. Un dique. No necesariamente. Sí, tiene que hacerse un dique para que todos los expertos en materia hídrica han concluido que para que ese canal funcione tiene que tener una toma de agua. No es simplemente abrir un canal y que el río se desvíe. Eso no funciona así. Además, repito, nosotros tenemos un tratado entre el presidente Horacio Vázquez y su parte haitiana. Luego Trujillo, en el 36, hace un referéndum de entendimiento que le llaman el tratado de Trujillo con el presidente Vicente. A partir de ahí, las aguas internacionales que colindan entre la República Dominicana y la República de Haití para ser utilizadas por cualquiera de los países, tiene que ser en consenso de ambos. Los haitianos no pueden tomar ningún tipo de toma del agua del río Dajabón, mejor conocido como el Masagre, mucho menos sin la anuencia del gobierno dominicano. Entonces, lo que están haciendo ahí es una provocación mediática, no de geopolítica. Ese canal no va a funcionar. Además, yo soy de tesis. El mundo gira en torno al medio ambiente. Los haitianos no han creído nunca, desde la fundación de Haití, Haití no ha creído nunca en el medio ambiente. Me dio mucha risa ver que un ministro del medio ambiente haitiano, cuando en Haití lo que se provoca es la reforestación masiva. De hecho, donde los haitianos han podido establecerse en el territorio nacional, lo primero que hacen es cortar los árboles, porque su genética en la fundación de Haití no está eso dentro del criterio. Nosotros tenemos la capacidad, en un momento determinado, de hacer una pequeña represa dentro del río Dajabón o Masagre. Y por qué no, yo soy de acuerdo con que podamos compartir nuestras aguas. No hay problema con eso, siempre y cuando sea para poder producir la tierra haitiana para que ese pueblo tenga mejor suerte. Porque hay una dinámica, nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio con Haití, hasta el fin de la humanidad. Lo que tenemos que es llevarnos bien, ellos allá y nosotros aquí.